muy buenas a todos y estamos en persona 5 y vamos a ver por dónde estaba yo aquí tío yo no me acuerdo ya ti 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 era por allí verdad era aquí están las tragaperras verdad no estoy lo de los dados muy bien muy bien hoy que te más odio vamos hace como tres días que grabé lo anterior entonces estoy bastante perdido un día estaba aquí no lo había visto yo pero estamos buscando estas cosas el otro que necesitamos me cago en la mano un momento y ahora que sería posible alterar también el promedio de victorias de las máquinas tragaperras quieres anular la ventaja del sistema como hicimos con el juego de dados básicamente mi objetivo aquí es la tragaperras gigante te refieres a esa de la que jugar cuesta 5.000 monedas no sé si será posible eso es una divertida un segundo no lo ha hecho sin mover la mano como he hecho es activado todos los mecanismos de trampa de la zona pero la gigante sólo de una tasa de victoria de 10 2 la verdad es que no sé si funcionará bien perderás dos veces de cada 10 eso tiene un riesgo debería ser suficiente nada de lo que hacen los ladrones fantasmas está exento de riesgos si queremos triunfar no nos queda otro camino yo te considero es parte del equipo a gente bastante lógico muy bien dejad de esto yo por cierto ya sabemos dónde vamos quieres ir allí venga va porque si no me pierdo eso estoy buscando yo no estaban las personas estas personitas bueno sombras de salas ahí estamos la tecoya por ti ahí estamos como la atropellar tío vale me meto en esa directamente es que tengo 6.000 o sea si me sale una mal la he liado lo voy a liar como muy fuerte además esto no lo hemos visto 20 monedas por 120 200 por 77 vale vamos a jugar una a valesas automático 20 me recupera un poco lo que gastamos pensaba que saldría 777 siempre es que siga si gasto 20 gano 20 pues es un poco caca el jefe pero bueno vale vale pues probemos la gigante me da un poco de miedo como digo 5.000 bar 10.000 7 7 50.000 de que no funciona aunque ganemos no sé si será suficiente es una apuesta arriesgada estás seguro venga pimpi 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 y bien yo no tengo que darle nada no principio no mmm ole 50.000 perfecto no a ver cómo metemos todas estas nos caben los bolsillos os lo digo ya son demasiadas monedas eso es solo a premio gordo que quien lo ha conseguido no me extrañe los clientes reacciones semejante escándalo deberíamos irnos y que hacemos con las monedas solo son para impresionar la suma real ya se añadió nuestra tarjeta ah amigo me preguntó si podemos usar esa máquina de traga perras otra vez quieres ganar más monedas estoy seguro de que ya tenemos suficientes más vale que sobre que no que falte pero diría que podemos irnos ya vale que el tema es explorar un poco más espérate puedo jugar más ah no pensaba que me dejarían jugar más vaya caca digo porque como había objetos para comprar digo a lo mejor yo que si pero no 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 ya veo que no vale el tema es que claro he hecho esto y ahora pues a ver ahí estamos siempre voy con cuidadito vale oh vale ha aumentado esto super recuperación 20% de los miembros de refuerzo vale vale era por allí verdad disculpa voy tengo la garganta madre mía como la tengo tú si pues vámonos directamente estamos a 0% así que voy corriendo como un majadero bien pues podemos subir no en principio a ver tú esto es lo que yo quería claro solo puedo comprar uno vale y la tarjeta digo si puedo comprar más igual me interesa sabes pero no vale espero haber podido poner mi granito de arena y que haya servido de algo venga vamos al ascensor muy bien oh holi señor lo tienen delante del ascensor pues no me da muy buena espina debe ser por la instigación de SAE deberíamos prepararnos para luchar bueno un momento porque me falta un poquito de de maná así y yo tengo de sobra mira mira es que rapes de estos he conseguido y chicles mira madre dale ahí sin miedo y todo esto en momentos a base de subir y bajar subir y bajar y morgana también que me curas vale vámonos vamos a ver que tal pim 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 disculpad los capítulos han sido un poquito cortitos pero es que no tengo tiempo para más que truco tan astuto perdón hombre tu trajecito negro bueno y tú eres hostia y este dicho no me gusta pinta feo asesor definitivo madre como mola vale a ver disculpad pero es que tengo la garganta fatal madre lo que quito maldición grave que me dices fuego grave es que quitamos vida hostia lo que quitamos no hazle bendición grave pues si es de la bendición vale pero ya está ahora a ver era bastante más impresionante de lo que ha sido luego todo se ha dicho ha subido villasco que creo que es la serpiente que recibe la misma experiencia que se estuviera en combate o algo así perredores oye anda que tú también alguien me dijo que sí que en Japón resulta que casi todos los juicios la gente pierde o algo así y yo hostia en serio tío eso no parece muy justo eso parece así es motomami tenemos que salvarla juntos y suena la música esta que por algo banda normal la primera la de miembros es esta y la alta la siguiente planta debe ser la última venga vamos todos a la planta sí pero conseguir la semilla de deseo creo que llevo una solo no estoy seguro me gustaría verlo hola señor aparta directamente no ya 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 No me digas que aquí es de al aviso ¿No? Personal autorizado Igualito, Ryuji, clavado Puede Todos en silencio, nadie ha dicho nada al respecto No, 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 no Vaya Espérate No tenga tanta prisa Vale Hay tesoros por fuera No puedo pillarlos Bueno Ah, pues sí que tengo la semilla Yo pensaba que no No veo en la puerta, eh Un pelingrante sí que es Vale, no, 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 pues entonces sí que podíamos salir Eh Da un poco igual, aunque aquí en la planta de miembros está en el punto de guardado Y de ahí me de teletransporto y ya está A la entrada Bueno No sabía que teníamos que salir, eh Tenía ni idea Pero vale Me da ¿Por qué le falta tanta vida a Ketchi, tío? ¿Por qué? Dando un golpe, creo, antes el otro bicho, pero aún así Vale, pues vámonos No sabía que tenía que salir Pensaba que podía hacerlo todo de golpe Vale, a ver Vamos para adentro Que esto está al rojo vivo Pum, pum, chin, pum, chin Pum, pum, chin, pum, chin Pero sí, me han dicho que el aviso es el último día para Ir mejorando la relación con a Ketchi Vale, primero registrar Porque ha subido el nivel Ahí estamos Y ahora Objetificar Tengo algo Cinta Oh, eso es un arma, tío Esta ya tenemos, creo Esta, tío Esta Esta es un arma para Que la tenemos en el equipo normal Cuando está en alarma Se supone que es mejor Mira, 250, tío Comparar Tiene 166 lo que tiene equipado ¡Madre! Dale Que aumentas casi 100, tío O sea, dale, dale Sin miedo Lo siento mucho, eh Venga Es una de las personas que hemos conseguido en este palacio Es que vale mucho la pena Sí, que ya se ha usado Así que ando, te conozco Básicamente Kaguya Quiero reforzarte Tú eres el Uno de los que Sí Vale Sí Vale, caña Sí, sí, sí Ya Paso el de nivelitos Oye Vale Bueno, a ver, a ver Daño físico medio a un enemigo Y esto es medio a un enemigo Ah, es lo mismo, pero Puede infligir manipulación Es lo mismo Daño físico medio a uno Daño físico medio a uno Ah, pues entonces sí No pensaba ponerte nada, pero Vale Vale Y ahora Fusión red ¿Qué pasa? Esta ejecución es especial así que no puedo repetirla cuando te trazca Vuelve otro día Oh Vale Por nada Eh, pues no sé ¿Tú quién eres? Oh, este que mola a mil Raja nada Me Son feos como un culo, eh Ojo Vamos a mezclar esta La tal kushinada Con este Es que este mola a mil, eh Pero mola el aspecto El resto me da un poco igual Agua bafome Luego está cerbero también La verdad es que cerbero es bastante feo Para ser cerrero Es bravo Nivel de convencente, uno Diablo Tengo uno ¿Quién es Diablo, tío? Y luego aprende En serio Aprende hielo Pero si es fuego Este tío Mira, sabes que Ando Ando porque está guay Y sin más Desde curación Duplica el daño Del contraataque No tienes contraataque Que madure tras un relevo Pues venga Y puedo aprenderte Como muchas cosas Aunque sí que es cierto Que te puedo meter curas, eh Pero bueno Toda la vida Pues no hace falta potenciarlo Ataque de Los aliados De todos Dale Reduce la defensa enemiga El ataque enemigo Ah, mira Es que tiene contraataque Aquí Esto también puede estar guay Reducir el ataque De los enemigos Maldición grave Esto te lo voy a quitar ahora Vale Tengo alguno Es que no tengo el Diablo No sé quién es ¿Será él El político aquel? A lo mejor Si es el Diablo Pero este Mola a mí Parece de Laisha Si combinamos Nuestros poderes Vale Veamos Está 58 Tiene más poder De lo normal Me vas a cambiar Evadir fuego Y recuperar la vida Va, mira Adelante Forgera Me entra Pero he de mi tipo De manipulación Vale Toda la vida De todos los aliados Hostia Compañero Está despertando El poder oculto De tu persona Sube al 59 Vale Y aprendes esto Que te lo voy a quitar Por esto Vale Hostia Que vas aprendiendo De todo tú Hostia Pero toda la vida De todos Poca broma Sí, no No quiero hacer más Yo creo que así está bien Vamos a conseguir unas cuantas cositas Eh, volver Vamos a volver Y vamos a poner el arma A Ann Porque no veas El arma de Ann Mira De 166 a 250 Te bajo un poco la precisión Sí, pero Madre de Dios Muy bien Pues podemos irnos En principio Volvamos Qué raro es todo Pero bueno, vale Eh, esos motivos Tendrán para hacer Madre Joder Si lo hemos hecho cosas Diría que nos hemos hecho No, ya vas a tener solida de lugar Pero para vosotros No es difícil, ¿no? Avísame igual Cuando Igualmente Cuando decidas quedar Esperaré con ganas tu llamada Vale Has vuelto No sé qué decirte Malerio que estés en casa Qué raro ¿Por qué dices eso? Parece que esa va a participar En el juicio de mañana Me sorprende que comparezca En un momento así Debe estar ocupada Con la investigación De los ladrones fantasma Al fin y al cabo No deja de ser Una fiscal pública Debe ser duro Puede que sea nuestra enemiga Pero en ese sentido La entiendo Nuestra enemiga Ay, perdón No quería decir eso No pasa nada Solo has dicho la verdad De todas formas Mañana tendremos que actuar ¿No? Gracias por avisarnos En cualquier caso Pregunámonos mañana Después de clase Directo salpala Qué raro Que Sojiro haya dicho eso Se me ha hecho Extrañísimo Quiero un masaje Waifu ¿En serio quieres un masaje? Vale Pero lo que sepas Que entrené Cuando trabajaba con Victoria Son muy habilidos Vale Voy para allá Pin, 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 pin Eh, ya, ya, ya Será que la ropa Te hace parecer más delgado Con eso debería estar Muy bien Me voy a casa O te pases trabajando Qué maja es La waifu profesora La waifusora Vale Es que quería mirar cosas Yo olvido Takemi Pues no Y guay Chihaya La verdad es que me esperaba Que hubiera más cosas Para hacer Para qué mentirnos Vale Bueno Chihaya no me interesa Y guay Puede que sí Pero tampoco te creas Qué gran cosa Y Takemi ya está al máximo Vale, pues no En principio no Porque tenemos todo Al máximo Que yo recuerde Ahí está Qué bonito Como la Podría intentar ir a los billares Esos ¿Dónde era eso, tío? Aquí no Dardos y billar Sí Oh, el club de jazz Me habéis dicho también Que vaya Me habéis dicho que vaya Al club de jazz Pues hay un montón de cosas Que no he hecho aún A ver ¿Puedo pasar? Club de jazz Que te habló Akechi Este tipo de sitios Son tan raro Y te ayudan a hablar Con temas que en general Son complicados Quizá puedes invitar A un miembro De los ladrones Fantasma Como líder que eres Pues no es mala idea Parece que hay cócteles Sin alcohol Para menores La recomendación de esta noche Es el refresco De Makaracarna Cóctel del día Makaracarna Algunos días vienen cantantes El 7 Yo me voy a acordar ¿Sabes? Tutorial 90 horas de juego En los minutos Que invites a Club de jazz Conseguirán que sus personas Se fortalezcan Y recibirán otros efectos beneficiosos Que serán diferentes Dependiendo del día De la semana En que se vaya Si vas a Club de jazz Cuando actúe Un artista Te servirán un cóctel especial Al ir en días diferentes Entre el lunes Y el viernes Los efectos del rotor Se duplicarán Pásate a menudo Para conseguir varios efectos Parece que no sé Si ir aquí O ir a A los Al pillar Porque los datos Se me dan muy mal Aumenta lo del relevo Pero se me da fatal Vamos a invitar a alguien ¿A quién? Pues a la moto, mami Sí Así lo vemos Y habías venido Con Akechi Me llamo Mugen Este grupo de jazz Es mío Cualquier amigo de Akechi Es bienvenido aquí Pero como dice El cárter de fuera No puedo dar alcohol A estudiantes Lo siento Pero tendrás que informarte Con bebidas sin alcohol Pero las que no llevan alcohol Están igual de buenas Son 3000 Vale Vale Esto puede ser interesante En cualquier sitio Es posible No sé si Intentan armar mucho jaleo Vale Y no está Magakoto ¿Dónde está? Ah Aquí Que también conoces Sitios como este Es increíble Ah Supongo que sería De mala educación Echar un vistazo Cuando hay tanta gente Es muy extraño esto Pero bueno Los veces que beben Los adultos Son como estos De la mayoría De tallas De lugar Tengo mis métodos Particulares Sobre todo Para limpiar Le enseñé Una ventana A su hijo A mi hermana Y me dijo Que era peor Que una suegra Bueno Pasó rato Chalando con Magakoto Se ha hecho tardar Al principio Estaba nerviosa Pero estoy a gusto Hablar contigo Me ha servido Para recuperar La determinación Gracias Parece que el rato Te ha afectado a Magakoto Ah vale Vale Es que el cóctel especial Lo que te da Es habilidades De un habiliado Pues no me convences mucho No No Gracias Pero no No pero está guay Yo pensaba que aumentaba Estadísticas Bueno La relación Ya ves tú Vale Pensaba que aumentaba Fuerza Todo eso Oh Trofeo Una noche en Kichiyoji Vale Pues la próxima vez Probamos el billar Vale A ver qué tal Solo que esto Había que probarlo Pues ¿Por qué no? Hmm ¿Entendiste lo que vimos En la última clase? Oh Grande Grande la waifu ¿Qué será? Estoy por vuestra cuenta Tal, tal, tal Vale Vale Leer Hacer herramientas No Estudiar tampoco Vamos a leer algo A ver si tengo algo por leer Porque la verdad es que No veas La ciencia del bateo Lo de bateo no me gusta nada Gentileza Es que Vale Esto Pero ya lo conoces Me cago en eso Vale Pues igual pillo la ciencia del bateo Ya veremos Vale ahí Ya lo conoces Vale Al menos estamos limpiando De libros Eso sí Eso es cierto Venga Ya conoces Perfecto ¿Qué más me falta por aquí? La virgen Vale Pues en la ciencia del bateo Pues yo lo tengo todo Luego la próxima Pues supongo que leer el libro Que tengo Para limpiar Para limpiarlo de libros Ya ¿Sabes? Pero vamos La ciencia del bateo Esplena programada Como identificar Que tipo de lanzamiento Va hacia ti A las jaulas de bateo Es que no me interesa tampoco Ir a las jaulas de bateo No me interesa para nada En principio Sigamos con la clase Vale Vamos a aprovechar bien el tiempo La próxima vez Pues una vez que ya tenga Limpio el libro también Pues yo que sé Dormiremos No sé No sé si sirve de algo Al juzgado Venga Bueno Joder No pintamos nada aquí Es increíble Y la otra sentándose así Como si fuera Gollum Es el aspecto de una sala de juicio Sí señora La ves waifu Ahí ahí Que lo cuelguen Eso me gustaría saber a mí Ryuji Son todos corrompidos Ya está Ajá Amigo Joder Pues irá de culo La pobre Buena pregunta Vaya ¿Tos, eh? No sé Hombre, no hay mucha gente Eso es cierto Ahí está Ah, pues yo creo que lo leía Ah, pues yo creo que lo leía Eso es un gato Eso es un gato, tío Y escucharán Miau, 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 miau Mejor escóndete Vale Entramos directamente Mola Entonces ya podríamos ir hasta arriba ¿No? Joka Vale Pues vamos a dejarlo por aquí De momento Espero que os esté gustando Ojo Es que la música es la leche Recuerda dejarme un super like Si queréis más Esta ha sido toda Y esta otra Chao Hola, soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis